El Tribunal Superior de Justicia El Tribunal Superior de Justicia Este cambio va a permitir a las tabasqueñas, a los tabasqueños, a los chiapanecos A aprovechar de manera sustentable, quiero subrayar, las aguas de este majestuoso río El segundo más caudadoso del país Ya desde los tiempos del descubrimiento de América y de la conquista en particular El colonista Juan Díaz describió de esta manera el encuentro con este río en 1518 Decía él Vimos una corriente de agua muy grande que salía de un río principal El que arrojaba agua dulce cosa de 6 millas más adentro Y de esta cuenca dijo Esta tierra parece ser la mejor que el sol alumbra En efecto, a lo largo de nuestra historia El Irijalva ha dado enormes beneficios al sureste de nuestro país Desde proveer agua para las ciudades y la producción agrícola Hasta la producción de electricidad de forma limpia en años recientes El uso de este vasto recurso hídrico Debe ser regulado a fin de evitar su sobreexplotación Sin embargo, la normatividad hasta hoy vigente Ya no estaba a la altura de las necesidades actuales Desde el 19 de octubre de 1957 Se estableció una veda por tiempo indefinido Para el otorgamiento de concesiones para el uso de aguas superficiales De toda la cuenca del lío Irijalva en el territorio mexicano Esta situación ya era inviable Debido a que la cuenca del Irijalva cuenta con agua más que suficiente Incluso excedente Y por lo tanto, la veda impide su justa y necesaria explotación No tiene caso que alguien, un agricultor, por ejemplo Que está al lado del río O a unos cuantos metros, cientos o kilómetros del río No pueda usar legalmente el agua Sabemos que mucha gente la usa Pero es absurdo que teniendo un río con tanta agua No pueda usarse para una explotación agrícola Esta normatividad, pues, limitaba la inversión en proyectos productivos agrícolas Industriales Incluso en proyectos con alto impacto social Como las obras de agua potable Por ejemplo, los municipios O los nuevos centros de población O las nuevas comunidades Legalmente no podían usar el agua del río Irijalva De ese tamaño es el absurdo La veda prohíbe usar el agua Solo la autoriza o la autoriza Solo para CFE, por ejemplo Pero es inconseguible que ni la gente Para tomar agua pudiera tener derecho a hacer Insisto, independientemente que de facto Muchas comunidades lo hacían El decreto formalmente lo impedía Y por ello, atendiendo a la justa demanda De muchos tabasqueños y chiapanecos Particularmente vinculados a la actividad del campo A la agricultura, a la ganadería Mi gobierno decidió modificar dicho decreto Y con el que hoy firmamos El nuevo decreto Se permitirá explotar las aguas superficiales Del río Irijalva Mediante el otorgamiento de asignaciones Concesiones o permisos Y aprovechar el potencial hidrológico De la región Quiero subrayar además Que se refiere básicamente a actividades agrícolas Industriales y de mini hidráulica Quiero ser muy enfático en eso No estamos previendo en la idea De grandes obras de infraestructura Eso tendrá que seguir siempre El riguroso camino de la medición De los impactos ambientales Y permisos especiales Pero incluso seré muy específico Si es necesario En la reglamentación del decreto Para disipar cualquier duda al respecto De este modo Se suprime la veda En 51 de las 53 cuencas hidrológicas Que integran las subregiones hidrológicas Alto, medio y bajo Irijalva Esto generará diversos beneficios Permítanme compartir con ustedes Los más relevantes En primer lugar Los estados de Chiapas y Tabasco Podrán hacer uso de los vastos recursos hídricos Con los que cuenta Para impulsar la agricultura Ese es el principal objetivo Además se fomentará el establecimiento De industrias que demandan Un abasto confiable de agua Lo cual generará empleos bien remunerados En segundo lugar La modificación de la veda Servirá para garantizar El abasto de agua potable A un total de 88 municipios En Chiapas Y 12 en Tabasco Lo que elevará la calidad de vida De miles y miles de familias Repito Al modificarse el decreto de veda Ahora sí Legal y formalmente Toda comunidad Que pueda disponer Que necesite agua del río Irijalva Podrá disponer de ello En tercer lugar Este decreto garantiza Que el desarrollo económico Se dé en armonía Con la protección del medio ambiente ¿Por qué? Porque de acuerdo Con los estudios más rigurosos Es fundamental Seguir protegiendo Ambientalmente La cuenca del Irijalva Así Mediante este decreto Se extiende a la vez Una veda Por un periodo De hasta 80 años En las cuencas hidrológicas De presa La Concordia Y la Concordia Debido a que en ellas Existe escasez de agua Es precisamente El caso opuesto Además Se fijan los volúmenes De extracción de aguas Nacionales superficiales En 51 cuencas hidrológicas Que son necesarias Para diversos servicios ambientales En la región Y se conserva la veda Por tiempo indefinido Respecto de las aguas Del subsuelo Ya que es preciso Proteger los acuíferos Para el futuro Esto es muy importante La veda se refiere Al agua que trae el río Y la modificación De la veda El levantamiento De la veda Pero el agua subterránea La de pozo Sigue siendo sujeta A restricciones Precisamente Para evitar El abatimiento De los acuíferos En la zona En suma Este decreto Le da seguridad jurídica Al aprovechamiento del río Para las actividades Económicas Y el uso De la población Y al mismo tiempo Garantizará Que esto se haga De una manera Totalmente sustentable Amigas y amigos Si bien El Grijalva Puede ser fuente De abundancia Como saben muy bien Los tabasqueños También puede ser Puede ser un factor De riesgo Para la población Debido a las lluvias Torrenciales Que hemos sufrido En años recientes Y que probablemente Tenderán a agravarse En su irregularidad Debido al fenómeno Del cambio climático Recuerdo muy bien Cuando visitaba Como presidente Esta región Poco antes De cumplir El primer año De mi gobierno Luego de las devastadoras Inundaciones De octubre Del año 2007 Recuerda muy bien También aquí El clínico Daniel Melo Que nos tocó Recorrer Pues esos primeros días Y prácticamente El primer sobrevuelo Que hicimos Todo Tabasco Estaba inundado Todo Tabasco Absolutamente Todo Y todavía Esa tarde Estábamos tratando De evitar La inundación De una buena parte De Villahermosa Cosa que no logramos Estábamos llenando ahí Una costalera En el malecón Del Grijalva Con la ayuda De algunas gentes Y con la mirada De otros muchos curiosos Que ahí les dijimos Algunas Consonantes Y bueno Fueron días Inolvidables Para quienes Vivimos esa experiencia El panorama Era desolado Prácticamente 40% De la superficie De Tabasco Estaba bajo el agua En opinión De algunos Era mucho más Pero ya Con ese 40% Casi la mitad Era extraordinario Y ante esa tragedia Les prometí a los Tabasqueños Que buscaríamos Una solución De fondo Y así que Fue que pusimos En marcha El plan Hídrico Integral De Tabasco Para construir La infraestructura Que nos permitiera Reducir las condiciones De riesgo Frente a los eventos Hidrometeorológicos Extremos Hoy mismo Inauguraré En un momento Más El centro Regional De prevención Atención De emergencias Y capacitación En protección Civil Ahí haremos Un balance Del plan Hídrico Integral Que se encuentra Por encima Del 90% De avance Por cierto Aquí mismo Estamos haciendo La ampliación De la carretera Sobre los nuevos Puentes De la región De los tres Apropes Que como ustedes Saben mejor Que yo Es una zona Que era naturalmente Una zona De descarga Del Grijalva En tiempos Pues de lluvias Con las obras Carreteras Con los centros De población Se fue confinando El río Y lo que estamos Haciendo es liberar A través de ventanas En el Grijalva Que ventanas No son sino Salidas de emergencia De agua Que vienen A Vertir sus aguas Precisamente A esta región Y para que El agua pueda Correr libremente Hacia los pantanos De Centla Y hacia el mar Y retomar eventualmente El curso del río Se necesita Que pase la carretera Y para eso Hicimos esos puentes Y esas salidas Que espero Podamos terminar Me aseguró El ingeniero Leje Que estará Ya el mes próximo Antes de que termine Mi administración Pero este Pues ya ven como Luego no falta Quien salga con El ingeniero No es el caso El ingeniero Espero Pero Este Por lo menos Te advierto Que ya Están muy avanzados Las obras De los tres zapotes Que están aquí Se ve un poco Por eso el tráfico De la carretera Se está ampliando A cuatro carriles De los puentes Y bajo esos puentes Pasará el agua En sus demasías Evitando con ello La inundación De Villahermosa En otras palabras De que se inunde Villahermosa A Que El río Tome su curso Natural Hacia estos Pues no sé Cómo se llame Ciénaga Pantano Los pantanos De Centla Y aquí esta región De tres zapotes Es mejor Ayudarle al río A que tome Su curso natural Y por eso Una buena cantidad De millones de metros Cúbicos de agua Se van a venir acá En caso de emergencia Con lo cual Podemos asegurarle A la gente De Villahermosa Que estaremos Evitando Salvo una catástrofe Realmente extraordinaria Las inundaciones Por muy difícil Que sea el temporal En lo futuro Una vez terminadas Las obras Calculamos Que van a beneficiar A unos 700 mil Tabasqueños Que Estarán Mucho mejor Preparados Y mucho mejor Defendidos Que nunca Para evitar La inundación De su casa Y de su calle Una parte fundamental De este plan Es el aprovechamiento Racional De los recursos hídricos Y en particular De Grijalva Y precisamente Esto es lo que buscamos Con la firma De este decreto Que el agua Sirva para regar Para regar Los cultivos Para regar Los pastizales Para el ganado Que el agua Sirva para Establecer industrias Incluso industrias Muy intensivas En el uso de agua Que bueno Porque esos serán Empleos para Tabasco Que el agua Sirva también Para pequeñas obras De minidráulica Por ejemplo Para poner generadores Sobre el cauce del río Sin desviarlo Una cosa así Todo eso Siempre bajo el criterio De respeto Al medio ambiente Que defenderemos Desde luego Lo hemos defendido Y lo seguiremos defendiendo Hoy quiero pues Felicitar a las tabasqueñas De los tabasqueños Y también a las Yaloche Y a Panecos Por este acuerdo Y los convoco A que sigamos trabajando Para construir una cultura De un uso sustentable De agua Para que nuestros ríos Nos duren Para siempre Que finalmente Ese es el objetivo Del desarrollo humano Sustentable Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos